¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar con un anuncio que busca dar un alivio a nuestros bolsillos, porque el precio de la benzina se ha estado transando en sus máximos históricos. Y hace pocos minutos el Ministerio de Hacienda anunció que va a intervenir el mecanismo de estabilización para poder amortiguar estas alzas. ¿Cómo impacta y desde cuándo se hará efectivo Héctor Zafi? Nos tiene los detalles, Héctor. ¿Qué tal? Indica el comunicado que permitirá observar una caída de las gasolinas esta semana del orden de 26 pesos por litro en el caso de la 93 octanus y de 19 pesos en el caso de la benzina de 97 octanus. Es decir, un promedio de 23 pesos por litro. Esto equivale a retroceder al precio que se observaba hace cuatro semanas, hace un mes con los precios con relación al día de hoy. Y es parte de lo que informa el comunicado del Ministerio de Hacienda, que si bien no era una medida que ya se había confirmado y anunciado, se había mencionado anteriormente precisamente en el contexto y marco de la discusión en el Senado de la disminución del impuesto específico de los combustibles. Es una situación que, como lo decíamos, bajará desde los 19 pesos por litro las benzinas de 93 octanus a partir de lo que es esta semana. Muy bien, Héctor, muchas gracias por esa información. Entendemos que la bajada de precios completa para esta semana, pero incluso no se descarta que, dependiendo de cómo varíen los precios del petróleo, pueda seguir reevaluándose entonces la aplicación de este cambio de parámetros del Fondo de Estabilización de Combustibles.